Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal chicos en el día de hoy tenemos un pequeño video por acá de Truck Simulator Pro 3 chicos Es que el día de hoy lanzaron una actualización la gente de Magix para este videojuego en la cual no trae contenido simplemente es correcciones de errores Y quiero pues traerte por acá el aviso para que te vayas a actualizar mi videojuego y yo aquí de inmediato chicos quiero probar a ver si corrigieron este error con un remolque Y parece que no corrigieron este error con el remolque este de aquí eh o sea este remolque este camión de aquí yo lo había reportado incluso Que tenía este problema aquí pero al parecer nada que lo arreglaron yo creo que es un problema con los guardafangos así que alguien que tiene este camión Y le tienen los guardafangos pues yo creo que vamos a tener que quitárselos así que vamos a ir al menú principal a ver si quitándole los guardafangos se corrige ese error Entonces que errores son los que han corregido en esta actualización bueno no dieron muchos detalles chicos simplemente que corrigieron errores con las luces del tablero Con la dirección de algunos camiones también con los desafíos vale entonces algunos otros detalles más es que no dieron casi que detalles de la actualización Por lo tanto pues no se puede como que ver a simple vista entonces vamos a quitar esos guardafangos a ver si de esa forma entonces si podemos enganchar el remolque ese Porque parece que no lo arreglaron bien para este camión en concreto porque los demás camiones si que van perfectamente bien chicos Entonces voy a probar a ver si ajá sin los guardafangos si enganchamos gente si sin los guardafangos si enganchamos Bueno vamos a enganchar este remolque chicos para hacer un pequeño recorrido a su vez que vamos a hablar un poquito aquí con de este videojuego vale Aquí enganchamos esto aquí y aquí cerramos bien listo bueno lo que quiero hablar chicos es que muchas personas últimamente me han estado preguntando sobre el futuro de este videojuego Debido a que claro magics como saben ahora está trabajando en un nuevo proyecto de buses que se llama o se va a llamar bueno se llama porque ya existe bus simulator pro vale Entonces ese videojuego muchachos como saben lo están desarrollando con el real engine sin perdón el real engine de móviles El que pregunta es el cual un real del 5 o el 4 bueno no lo sé es el de móviles y yo creo que no se usa el mismo de pc para el de móviles No estoy seguro la verdad desconozco del tema pero en todo caso es para móviles el videojuego que están desarrollando Entonces dicho eso chicos bueno pues como ustedes saben magics tiende como que a a ver no abandonar pero entre comillas a dejar un poco aislado los videojuegos que ya ha terminado vale Y quiero decir terminado porque no es como tal un abandono como hacen la mayoría o todos los desarrolladores de otros videojuegos de camiones Que no terminan su videojuego y de plano lo abandonan para hacer otro verdad Entonces magics acá ya me vi con el train simulator pro que es el juego de trenes que ellos tienen Y ya me vi que una vez lanzaron ese juego y le lanzaron las actualizaciones y todo el contenido que tenía que meter Pues de inmediato ya simplemente lo dejaron aislado un poco aparte verdad Para entonces centrarse en el lanzamiento de este que sería claro que si el el truck simulator pro 3 verdad Entonces ahora que lanzaron este dejaron de actualizar el train simulator O sea lo dejaron de actualizar como en plan meterle más contenido y cosas así Ya ese como que lo dejaron así simplemente lo actualizan para correcciones de errores Mejora de optimización de rendimiento y esas cositas Pero como tal yo no he visto o no han dicho nada del train simulator pro Como tal para contenido de que se yo nuevos estados, nuevos mapas, nuevos trenes y cosas así Nuevos vagones etc Entonces ahora con el truck simulator pro 3 puede que pase lo mismo ¿Vale? Puede que pase lo mismo Ahora como van a lanzar el nuevo juego de buses Entonces puede que ellos ya de plano dejen un poco aislado el truck simulator pro 3 Porque pues obviamente se van a centrar en todo el contenido para el otro videojuego ¿Verdad? Y eso bueno puede que a algunos les guste puede que a otros no Pero aquí quiero dejar un punto bien en claro Como tal un abandono no lo considero ¿Vale? Ellos si que lo van a actualizar seguramente pero así como ahorita ¿Vale? Por actualizaciones de errores, actualizaciones de mejora de rendimiento De versiones de Android y esas cosas así Que normalmente pues suelen meter los desarrolladores Para los videojuegos ¿Verdad? Pero como tal contenido de más mapas, más camiones, más cargas Pues como tal no creo profundamente Yo digo por mi no significa que Magix me haya dicho a mi Mira ya no vamos a actualizar el juego No, pero yo en base al conocimiento que tengo con esta compañía Pues esto es lo que ellos hacen normalmente O sea se centran de plano en un juego Y ya los demás no los abandonan Porque como te digo Aquí viene el siguiente punto Que es que quiero dejar en claro Que ellos lanzan todo el contenido O la mayoría del contenido que tenían planeado lanzar para dicho videojuego Por ejemplo en este En este videojuego pues llegó como que a su punto máximo O sea tiene prácticamente todo el contenido adentro Y actualmente es el juego que más contenido tiene Quiero dejar esto muy en claro El Truck Simulator Pro 3 Es el videojuego que actualmente tiene más contenido adentro ¿Vale? Es el único juego con más contenido Eso lo quiero dejar bien en claro Porque no existe otro videojuego Y recalco nuevamente No existe otro videojuego Y es que lo digo muy en serio Porque yo he probado todos los juegos de camiones en móvil Todos me los he probado yo Y este es el único que tiene más contenido ¿Vale? Y pues Magix ya ha dejado eso Ya lo ha dejado O sea ha metido ya todo el mapa Que tenía planeado meter Que es los estados Los cinco estados Montana Washington Idaho Oregon Y Wyoming Ya están dentro ¿Vale? Todos los camiones que tenían planeado meter Pues ya están dentro ¿Vale? El El Peterbill Kenworth Volvo Todos los demás Freiliner Etcétera Todos ya están dentro del juego Eso era lo que tenían planeado Las cargas de igual forma Todas están Exceptuando Exceptuando Algunas Como por ejemplo El remolque de chatarras Que no está en el juego Quizás ese sea un contenido Que más adelante Después del lanzamiento del nuevo juego O quizás antes del lanzamiento Seguramente Metan ese remolque Y algunos otros remolques Que faltan Que creo que faltan como dos o tres remolques Porque hay unas cargas Que te salen en el juego Pero no tienes remolques Para transportar esas cargas Entonces como tal Harían falta esos remolques ¿Verdad? Ostras que vamos para acá Joder Que si no miro el GPS Me voy de largo Entonces Dicho eso chicos Pues Yo diría Que Como tal Más contenido en el juego Quizás veamos Pero En un futuro Muy próximo Lo que quiero decir Con todo esto chicos Es que ya las actualizaciones De este videojuego De este videojuego No van a ser Como Estábamos acostumbrados Quiero decir Cada mes Cada semana Al principio eran Una actualización por semana Luego de ahí Bajaron a A dos actualizaciones por mes Y luego de ahí A una actualización por mes Y luego de ahí Una actualización cada dos meses Y ahora pues ya Yo de plano diría Te diría Amigo Ya este videojuego No se va a actualizar tanto Como al principio ¿Verdad? Porque Ya está Todo el contenido Que se tenía planeado meter Adentro del juego ¿Vale? Incluso Ya el juego está Mucho más estable Que cuando salió A ver Yo creo que sería Muy muy descortés Hablando un poco De cortesía Con el juego Decirle al juego Que no funciona ¿Vale? Porque ahorita Yo lo estoy jugando Y como puedes ver Es un juego muy jugable El tráfico va bien Yo estoy conduciendo bien Como ves Esto se mueve El volante bien O sea Tiene una conducción Muy buena la verdad Aparte Le mejoraron los sonidos Todo eso Las direccionales El tráfico El tráfico falla A veces falla Eso si es innegable Pero dime tú Que juego No le falla el tráfico Ostras El tráfico es Joder Muy malo En todos los juegos Pero bueno En este juego Lo corrigieron mucho Los gráficos Como usted está dando cuenta Estos son sus gráficos Estos son sus gráficos Máximos Hoy le corrigieron Muchas cosas A algunos camiones Por ejemplo Las luces Las arrancadas El manuseo Todas esas cosas Hoy han corregido Muchas cositas ¿Verdad? Y la optimización Del juego A pesar de que Este es un juego Para todo el mundo Que mucha gente Pues se ha quejado Enormemente Porque el juego No les corre No les va bien Que si lo ponen En ultra Ya le da lag Que si lo ponen En bajo Ya le da lag Bueno Pues a la final Yo desde el primer momento Se lo dije Muchachos Este no es un juego Que Magix Se haya querido Se haya querido hacer Para todo el público ¿Verdad? Yo sé que Algunos dirán Bueno Eder Pero la intención De hacer un juego Es para que todo el mundo Lo juegue Pero es que A ver Tampoco Hay como que decirlo así Porque a la final Ni siquiera en computadora Todos los que tienen computadora Pueden jugar todos los juegos Porque a la final Hay juegos que son demasiado potentes O otros que no están optimizados Para todo el mundo Entonces No Es que No todo en la vida Puede ser para todos Por lo tanto Este videojuego Pues Yo digo que Magix Quiso mantener una exclusividad En un equilibrio de gráficos Porque no te estás dando cuenta Estos son los gráficos Del juego real Y esta cosa se ve Muy Muy bien O sea El que diga que esto se ve mal Bueno bro Búscame tú el juego Que se vea como el American Trick Simulator Real en gráficos Porque la verdad Casi que no hay ¿Eh? Y este se ve muy Pero que muy bien En gráficos ultra Claro En lo que yo lo estoy jugando ahorita Si tú lo juegas en bajo Mira Es que si tú lo juegas en bajo Esto es lo que tú vas a ver Mira Video Bajo Aplicar Por favor espere Esto es lo que tú vas a ver En gráficos bajo ¿Ves? Obviamente Todo pixelado Todo de cartón Así Borroso Todo feo Esto es lo que tú vas a ver Porque si tú lo juegas en ultra Con un dispositivo Que esté optimizado Para el juego Pues la verdad Es que se te va a ver Mira Ahorita lo verás Por favor espere Mira bro O sea Es que se te va a ver Muy Muy increíble ¿Verdad? Entonces pues dicho eso chicos También les quiero hablar Un poco del contenido Para todos aquellos Que piensen que el juego Lo van a abandonar Bueno no lo van a abandonar El juego en resumen Pues ya está terminado ¿Vale? Hay que entender una cosa Un juego está en desarrollo Y luego se termina Lo que quiero decir con esto Es que pues este videojuego Ya tiene todo lo que tú Podrías necesitar En un juego de camiones Y a continuación Te lo describo En base a mi conocimiento Del juego Bueno primero que nada Tenemos animaciones En la mayoría de remolques No en todos Me di cuenta En la última actualización Que no todos los remolques Pues tienen animaciones De carga Y de igual forma Tenemos estas animaciones Así como las que estás viendo A continuación Que es una de las Más increíbles del juego Este tiene animación Por ejemplo Si abre la escotilla De ahí arriba Tenemos que dar la vuelta Por acá atrás Para colocar una manguera Y luego tenemos que irnos Hasta acá Para iniciar el llenado Del tanque ¿Verdad? Y de igual forma Así va en La mayoría de cargas ¿Verdad? Luego ya está llenando Ahora liberamos la presión Acá Para que entonces Comience el llenado Y ya nos llenaría Llenaría el remolque ¿Verdad? De igual forma Para desconectar Todo aquí así Y bueno Y la mayoría de remolques Pues tiene animaciones Muy guay La verdad Este juego Estas cosas No las tiene cualquier juego Luego de eso Por supuesto Tenemos sistemas De fatiga De sueño ¿Verdad? Luego de eso Tenemos sistemas De mecánica En general Del camión De cuatro puntos Más que nada Pues ruedas Motor Transmisión Y daño En general Y el otro Freno Freno Lo freno ¿Vale? Tenemos distintos remolques También Distintos camiones Tenemos un mapa Espectacularmente Gigante Que ningún juego Ahorita creo que tiene Y si lo tiene Pues es un juego aburrido Sin gráficos Y sin nada Nada, nada, nada Pero este es el mejor mapa Que yo he visto En juegos de camiones En móviles Luego de eso Pues tenemos Claro está El montonazo De empresas Con el montón De cargas Y todo eso Tenemos un sistema De juego Bastante entretenido En el cual Tienes que ir Progresando Por niveles Tienes que ir Desbloqueando lugares Tienes que ir Completando misiones Desafíos Y un sistema De juego Muy entretenido Que te va a dar Muchísimas horas De juego Luego de eso Por supuesto Tenemos sistemas De empresa Nuestra empresa Es decir Que nosotros Aquí tenemos Un garaje Podemos administrar Una oficina Podemos mejorar Esa oficina Podemos contratar Choferes Podemos tener Trabajos especiales Que nos van a dar Mucho dinero Y gemas También Podemos tener A esos choferes Mejorarlos Para que nos den Mejores ingresos Y un montón De cosas Que aquí En el juego Pues la verdad Vienen muy bien Y es un juego Que como te digo Tiene mucho contenido Es el único juego De camiones en móviles Que tiene harto contenido Amigos míos Que nos va a dar Muchísimas horas De videojuego Y luego Pues está claro Los viajes Que son Trasatlánticos Este es un viaje corto Y quiero que te veas A ver si arreglaron El error del mapa Bueno El error del mapa No lo han arreglado Porque no me marca La ruta bien Pero mira Este es un viaje corto Luego tenemos viajes Que van desde Wyoming Hasta por allá De Washington Y uff Un montón de cosas Entonces chicos Lo que quiero resumir Con esto Es que Finalizamos con que Magix ya nos ha ofrecido El videojuego De nuestros sueños Podríamos decirlo Lo único Que podríamos Tener queja Sería En cuanto al manejo Del vehículo Que no está mal No es el peor manejo Del mundo Antes Si te podría aceptar Que era el peor manejo Del mundo Pero hoy en día Mírate O sea Vamos Mira Ya vamos Uff Ya vamos Y caballeros Pero quizás Si queda de ver Un poco Pero yo le atorgo Eso a que Las físicas del juego No son como las Del truco Okropa 3 Que es el juego Con mejores físicas Del mercado De móviles Actualmente Entonces Pues Yo diría que eso En cuanto a la conducción Pero Está bien Y la otra cosa Que nos quedaría Nos quedaría De ver Magix Con este videojuego Es por supuesto Que si la optimización Pero como he dicho antes Pues no es un juego Para todo el mundo La verdad O sea Las cosas hay que aceptarlas Como son Duele admitirlo Pero si Es un juego Que no es para todo el mundo ¿Vale? Y bueno Eso serían Las dos únicas quejas Que yo creo que Generalmente La gente tiene Y otra Mini queja No tanta Pero Sería el tema De los sonidos Últimamente Pues he visto Que ya casi Que nadie Se queja De los sonidos Del videojuego Si de los sonidos Del freno motor Porque es cierto Son un asco Suenan como una metralleta Muy mal Ojalá en un futuro No muy lejano Pues los cambien Y les metan Mejores sonidos Pero Ya los sonidos No son como los de antes Antes si te podía aceptar Que los sonidos Del camión Era horrible Sonaban muy muy feo Pero ya hoy en día Los cambiaron Los corrigieron Metieron mejores sonidos Y la verdad es que Suena muy bonito El juego actualmente Entonces Eso sería como Que los tres puntos En los que Magix Nos queda A deber un poco En este videojuego Porque de resto Estamos todos claros Que es el juego De nuestros sueños ¿Vale? Al menos el mío Porque la verdad es que Uff Esto es increíble La verdad Esto es increíble Mira todo esto O sea Mírate esto O sea Que juego Yo me paso Este semana Y bueno chicos Entonces Pues nada Yo la verdad Me siento satisfecho Algunos se preguntarán ¿Ya no vas a jugar El juego? Por supuesto Que lo voy a jugar Si es que yo no he terminado El juego Yo no me he pasado El Yo llevo como el 70% Del juego Apenas El 70% Podríamos decir Entonces chicos Pues nada Simplemente Hago este video Para que todo el mundo Sepa Pues que Magix Ya no va a tener Este juego Como que a la vanguardia Así como al inicio ¿Te acuerdas? Que era actualización Actualización Contenido 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 Hasta el cansancio Porque ya El juego está Entre comillas Terminado ¿Vale? Si Ya por fin Magix ha Como que entre comillas Terminado Un videojuego Cosa que Prácticamente Ningún otro desarrollador Ha hecho Hoy en día Los juegos lo lanzan Y Los abandonan Y ni los terminan ¿Vale? Por ahí hay uno Que está haciendo Otro juego Y todavía sigue Prometiendo Después de dos años Contenido Que yo creo Que nunca va a llegar La verdad Pasarán tres años Y todavía Seguiremos esperando Pero bueno Entonces chicos Dejamos el video Por aquí Ya de ahora en adelante Lo que viene Es Bus Simulator Pro Chicos Que ese videojuego Estoy seguro Que va a reventar Ya que está siendo Desarrollado Con Real Engine Y es multijugador Aparte va a ser Totalmente gratis Otra cosa Que queda de ver Aquí ya para finalizar Es que mejoren El renderizado De las cosas Que no aparezcan Los árboles En tu cara Pero ese es un problema Que incluso Los mejores juegos Del mundo Tienen Así que esperemos Que llegue Una tecnología Que te permita Que los árboles No aparezcan En tu cara Bueno chicos Entonces dejamos El video por aquí Nos vemos Más adelante Con más contenido De Truck Simulator Pro 3 Como sabes Un juegazo De camiones americanos Dime en los comentarios Que te gustaría ver Más adelante Como contenido extra Yo pediría Camiones ¿Vale? Camiones Es lo único Que yo pediría Sonidos Y todas esas cosas Para después Camiones es lo que me interesaría A mí Que desarrollase Ah por cierto Un último aviso La gente de Magix Me dijo a mí Hace un tiempo atrás No, no hace un tiempo atrás Un par de mesitos atrás Que luego de terminar Todo el juego Como está actualmente Prácticamente terminado Y van a desarrollar Camiones a pedido Y uno de los primeros Que se solicitó muchísimo Fue el Kenwork A100 Así que quizás Ellos estén modelando Un Kenwork A100 Ahorita Y quizás para navidad Nos lancen un Kenwork A100 Me gustaría ver Así que nada Dicho eso Un saludo y un abrazo Andarme para todos Y chao Ya sabes Actualiza tu juego Para que siempre tengas El videojuego ahí A la última Esta es la 0.35 Digo la 1.35 ¿Vale? Un momento Chao Un momento Gracias por ver el video.